Y ahora la información nos lleva hasta el sur de la República, parte de la capital del departamento de Encarnación. Lamentablemente, en las últimas semanas, distintas ciudades han sido escenarios de hechos de extrema violencia. Como esta historia que nos va a comentar en vivo y en directo, Josías Escobar. ¿Qué pasó en la zona de Artigas, Josías? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo muy cordial a la gran audiencia. Sí, efectivamente, tenemos que hablar de este nuevo hecho de sangre, hecho de suma violencia que se produjo en la zona de General Artigas a más de una hora del microcentro de Encarnación. Una zona rural ya. Allí, don Claro Sotelo, de 73 años, este abuelo agarró esta mañana muy temprano su asada y se dirigía a su chacra. Pero antes le dijo a su esposa que iba a regresar antes de las 10 de la mañana. Se fue a la chacra, no regresó a la hora pactada. Por eso la esposa le dice al hijo menor de edad todavía, anda a ver qué le pasó a tu papá. Fue el adolescente a la chacra y encontró ya el cuerpo sin vida de su padre, un hombre de 73 años, tendido en el suelo, ropa completamente ensangrentada. Degollaron al abuelo, el machete de unos 50 centímetros aproximadamente estaba al lado del cadáver. El menor llama llorando ya desesperado a su madre. La mujer se acerca hasta el lugar, llaman a la Policía Nacional e interviene agentes de la Comisaría de General Artigas, encontrando el cuerpo tendido allí en el suelo y el machetillo también en la escena del crimen. Ya en horas de la tarde, tras averiguaciones, se logró llegar hasta un hombre que habría visto que en la misma dirección había ido un hombre también en el mismo horario prácticamente de la víctima fatal. ¿De quién se trata? De Alejandro de Jesús González. Este es un joven que es vecino de la víctima fatal. Los agentes de la Policía Nacional ya en compañía del fiscal Eber García fueron hasta la vivienda de esta persona esta tarde. Le preguntaron y él entró en contradicciones. Entonces le preguntaron qué ropa usted usó esta mañana. Le mostró la ropa, la ropa estaba recién lavada y tenía rastros, huellas de sangre. El fiscal ordenó la detención de esta persona que va a ser procesada en las próximas horas. Tenemos los detalles que nos explica también el agente Carlos Huichikovsky a continuación. Reportaron un supuesto hecho de homicidio doloso. Ocurrió a las 6.30 horas aproximadamente. La víctima fatal sería el señor Claro Sotelo Ibarro, la de 73 años, quien según refiere su concubina. El mismo salió a tempranas horas con dirección a su chacra. Y en vista de que no llegaba a la hora de la mañana, donde generalmente el horario habitual, donde retorna a su domicilio, fue en busca del mismo, percatándose que estaba tendido en el suelo de su propiedad, con aparentemente una haría cortante a la altura del cuello. En el lugar se halló un machete de 50 centímetros aproximadamente de mango negro. Acudieron hasta el domicilio de este ciudadano, indicado como Alejandro de Jesús González Ferreira, quien al ser interrogado por el fiscal, el mismo cayó en varias contradicciones referente al motivo por el cual su presencia por la zona. De tal modo, el fiscal dispuso la aprehensión de este ciudadano a ser trasladado a la comisaría octava. Es lo que mencionaba el agente policial Carlos, este hombre de 25 años está ahora ya en carácter detenido en la comisaría de San Pedro del Paraná, a disposición del agente fiscal Eber García. El móvil del crimen, el móvil de este horrendo crimen todavía no se tiene con precisión, la investigación está en su etapa incipiente, pero hay un antecedente entre víctima y victimario, un antecedente que se remonta a hace 16 años, cuando habían asesinado al padre de Alejandro de Jesús González. ¿Quién surgió como sospechoso en aquel entonces? Y bueno, hoy víctima fatal, don Sotelo, de 73 años. Entonces, ese antecedente también es muy importante, decía hoy el fiscal Eber García, para la investigación correspondiente. Se levantó todos los elementos que van a poder servir para la investigación de la escena del crimen Carlos. Bien, excelente. Gracias por este reporte completo desde la zona sur de la República. El título finalmente detuvieron al degollador de Artigas y tuvo que esperar y aguardar, según la hipótesis primaria de la policía, 17 años presuntamente para tomar verganza. Es el móvil, es la hipótesis más fuerte. No se descarta ninguna teoría, pero es la hipótesis más fuerte, nos decía el agente fiscal, ya que en todo este tiempo nunca hubo ninguna rivalidad entre ellos. Sí es el antecedente de que en algún momento se le investigó a este hombre como sospechoso, pero no hubo elementos suficientes para procesarlo. Más allá de los rumores y demás, entonces es la hipótesis más fuerte. Vamos a darle nosotros el seguimiento periodístico de este tema muy de cerca. De igual manera, es muy impactante el acontecimiento por la violencia extrema ejecutada por este hombre, aparentemente en General Artigas. Un abrazo, Josías. Gracias. Mi respeto de siempre. Igualmente, Josías Sascobar, desde el sur de la República.